PEDICIÓN PEDICIÓN POBARDES SOIS ESCOIA MATOS ESCRABOS Están servicios del sistema DECISTIMAS RANICIDARES CONVERTIR EN MOBA PUNOS AMORAS ENTITUDE LUCHAMOS PARA JUGAR EN TU SOBREDA CAIDORES 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 SOIS ESCOIA ¡SOLO SOIS ESCOIA! ¡Gracias por ver! Envidito de lucha, sentimiento de unidad Río soy la sangre vertida, la lucha está fuerte en nuestra ciudad Encerrados en el barrio, sometidos al sistema policial En cualquier otro irá por las calles, los jóvenes escringes de la capital ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!